¿Qué es Matar a Jesús? Este chico joven que le disparó a su papá y se plantea la idea como moral y ética de cómo ser capaz de matar a un hombre y en ese recorrido pues tendrá que reconocer la humanidad en ese victimario y decidir cómo honrar a su padre. Es una historia que fue rodada toda con actores naturales de acá de Medellín, toda rodada en la ciudad de Medellín y bueno pues un proceso muy bonito, un proceso de casting impresionante, los protagonistas son Natacha Jaramillo y Giovanni Rodríguez y pues nada, ahí está para que la vean en las salas. Matar a Jesús sale en carteleras a partir de hoy, 8 de marzo y pues su permanencia en las salas depende de la asistencia, mucha gente a veces se pregunta, ah pero cuando fui a ver la película ya no estaba. Las películas colombianas digamos que tienen una menor cantidad de espectadoras que otras películas y de eso depende que estén las salas pero sobre todo el cine colombiano está a un nivel impresionante, los festivales internacionales están validando estas historias, los públicos las están acompañando. Matar a Jesús ha tenido un recorrido de más de 25 festivales en los que hemos tenido premios tanto de la audiencia como del jurado, de la crítica, entonces ahora es la posibilidad de verla, yo creo que no hay nada más emocionante para un director que finalmente su película llegue al lugar que la inspiró, entonces dependerá de qué tanto va la gente a salas, qué rico que compartamos como el debate o las preguntas que la película nos genere, estamos ávidos por oír la gente que tiene que decir acá en Medellín y pues nada la película va la próxima semana para el festival de cine de Guadalajara, luego vamos al festival de derechos humanos en Ginebra, vamos a Toulouse, tendrá su estreno también en España y en Suiza y vamos luego a Panamá, todavía queda un sinnúmero de recorridos pero realmente la película le pertenece a Colombia y le pertenece a este público y nada mejor que estar por fin en las salas de la casa.